Este hotel y casino, ubicado en Santo Domingo junto al Parque Mirador, cuenta con una piscina al aire libre con un bar sumergido y un spa bien equipado. Además, cuenta con habitaciones confortables y conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones y se encuentra a 10 minutos del centro de la ciudad. El Dominican Fiesta Hotel and Casino cuenta con juegos de azar como máquinas, tragaperras y mesas de cartas. El establecimiento también alberga un centro deportivo con 7 pistas de tenis y un spa con sauna, bañeras de hidromasaje y baño de vapor. El hotel cuenta además con diversos bares, así como con un salón en la azotea con vistas al océano en el que los huéspedes podrán disfrutar vejas en directo todos los viernes. El restaurante del establecimiento sirve comida internacional y cuenta con cocina a la vista. También se ofrecen platos a la carta y un buffet. El Dominican Fiesta Hotel alberga además una tienda de regalos. En recepción se organizan visitas y excursiones a famosos lugares de interés, entre los que se incluyen museos e iglesias históricas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.